hola muy buenos amigos de youtube aquí el cobimaniaco y vamos ustedes sabían que eventualmente esto llegaría para este punto creo que lo denominado spider verse es una idea o una palabra que incluso puede ser ya cancina para el público casual ha sido el tópico más discutido y la mayor expectativa sobre la cinta del arácnido de este año aunque si somos honestos sólo es por el revivir de la nostalgia más que por el propio concepto mientras que para los más adentrados con el personaje ha sido una idea que ya ha sido agobiante de una forma muy rápida desde su explosión de popularidad en el 2014 hasta ahora si nos vamos a este sector la idea nunca se dio desplegar apropiadamente no sólo se ha repetido muchas veces sino que se ha tratado de desprender a otros personajes siempre con resultados cuestionables se puede argumentar que los otros medios cuanto menos la idea resultó funcional e incluso buena en el caso de la película animada del 2018 el mejor producto con la marca dentro de todo lo que salió pero entonces el concepto propio del spider verse es una idea que funciona después de muchos intentos alguna vez lo hizo o para replantear mejor la pregunta que hace especial al spider verse para contestar esta pregunta primero tenemos que explorar otra la cual es que hace especial a los crossovers multiversales el núcleo los crossovers en general primordialmente se debe a la interacción y el contraste que se puede formar entre personajes que el lector desea ver cómo se daría un encuentro después de todo cada uno carga un mundo detrás de sus espaldas aventuras detrás de ellos que los forjaron hasta ese momento así que el observar cómo interactúan y cómo cada personaje influye en el otro siempre es una experiencia divertida y aún si no pasa nada con el crecimiento o exploración de los personajes la reacción a un nuevo mundo o su encuentro es curioso es por eso que los crossovers en las películas fueron exitosos en su momento o incluso marvel studios que gracias a esto logró llegar al punto de popularidad que está actualmente mientras que con el concepto multiversal se pueden abordar de manera interesante una distinta perspectiva del mismo personaje o de no ser es el caso que interactúen con otro que también gusta al propio lector o que vive en un mundo similar que conoce pero con diferencias peculiares lo que prima para este y lo que hace distintivo este tipo de historias es la interacción si personaje a uno conoce su versión alternativa a dos y sólo se limitan a colaborar cuál es el punto mejor hacerlo como una historia regular dentro de su propio mundo con otro personaje similar pero si mediante una serie de interacciones uno aprende del otro al haber vivido diferentes circunstancias se pueden explorar nuevas facetas en qué momento uno cambió tanto qué decisión fue la que hizo eso posible cómo se pueden llevar etcétera etcétera entonces trasladando este concepto al evento del 2014 este cumplió con esta dinámica pues la respuesta es un sí pero no podríamos decir que sí ya que muestra nuevas versiones e interacciones aunque la mayoría de estos se presentan en el preludio la historia principal evade esto y se concentra demasiado en una trama que rápidamente muestra demasiadas falencias pero también hay que saber que este evento ni siquiera fue pionero en explorar a nuevas versiones éstas ya se habían hecho con anterioridad en las series de what if y en las mismas historias del personaje se denotaba de una forma implícita que todos podemos aspirar a tomar los valores del héroe tampoco arriesga demostrar versiones alejadas de peter parker su entorno ya que reutiliza a varias ya presentadas con anterioridad si nos vamos al caso es spider verse del 2019 quien sí marca tendencia en esto al mostrar spider zonas alejadas del clásico mundo de peter parker hay un par de buenos momentos que tratan de representar el ideal de spider-man pero dentro de la vorágine la priorización de una floja aventura multiversal estos quedan muy desplazados e incluso irrelevantes narrativamente este evento no demuestra algo que no se haya hecho antes por lo que el éxito de spider verse se debe a dos motivos una buena labor de anticipación y publicidad o mejor dicho la expectativa y la primicia de la escala tan solo recordar el eslogan de todas las arañas morirán ver caras nuevas y otras conocidas sucumbir al peligro inminente y el villano era uno que había demostrado previamente ser un gran peligro efectuaban lo que decían en los preludios y en el mismo evento además de crear una variedad de tallins en base a ello y era la primera vez que tantas arañas se iban a reunir no sólo era una macro reunión de todas ellas sino una reunión de expectativa pero el amazing a la de nor oján o con viejas caras como miles miguel o mayday con esta suma de factores la popularidad explotó pero rápidamente se demostró que la expectativa era fugaz el consenso general dictamina que la historia de excepciones rumbo a su final aunque siendo honestos lo hacía desde el concepto de los herederos y usar arañas contra un enemigo que devora arañas y es que tras esta experiencia la misma editorial no entendió lo que realmente hacía grande o llamaba de estas historias más bien interpretó que juntar personajes al azar en el camino puesto que si seguimos el registro antes del gran evento tuvimos el primer gran cruce spider-man conoce spider-man 2099 el cual a pesar de no contar con una extensa colaboración de parte de los héroes se les vio conocerse un breve rato reafirmar sus ideales y sobre todo conocer al mundo de cada uno peter observaba algo público reaccionaba enemigos del futuro y como el mundo había cambiado mientras que miguel exploraba los viejos tiempos y dejaba en claro un par de cosas sobre el futuro respecto a spider-man aún con sus falencias estos elementos era lo que el público busca y le divierte así que al menos en el primer intento el cruce cumplió spider-man intentó ir por ese camino solo que lo único resultante fue peter su reacción a una tierra no está muerto y el verlo pasar tiempo con sus seres queridos alternativos mientras que miles aún no desplegaba como personaje y se limitó a su bendición con menor éxito que el anterior narrativamente aún se denotaba que entendían lo que atraía de este concepto pero después del macroevento del que ya describimos cómo fue sigue spider verse the secret wars el cual es un terrible detallín tanto en arte y en escritura todos los personajes tienen amnesia por lo que el componente interacción es nulamente explorado y la reacción otra vez y en un nuevo mundo no existe ya que éstos vivieron allí siempre web warriors era una serie que en el aspecto de la relación de las arañas aún tenía una leve idea o mejor atisbo que las precuelas pero que sus propuestas de historia eran demasiado planas y poco interesantes por lo que poco se podía explorar allí sumado que los mundos eran igual de intrascendentes la serie nunca pudo despegar aún cuando planteaba propuestas interesantes a largo plazo aunque al menos a comparación del resto la compañía que esas versiones se hacen si llega a influenciarse entre ellos billy como líder no ahora como el serio pavit el idealista hamil al libro cómico etcétera spider gdon fue donde se nota que se cansaron y trataron de emular el éxito del boom del primer spider verse sólo que el truco ya se había hecho y el primero con su final no había deslumbrado muchos por lo que sin gancho de expectativa reutilizar descaradamente el concepto y con la poca publicidad que se le dio simplemente cayó en un rápido olvido y el último intento fue con spider verse del 2019 el cual recupera las raíces no trata de ser grandilocuente y se enfoca en breves historias entre miles y otras arañas pero el daño estaba hecho sonaba como otro cómic tratando de colgarse del boom de la película que si lo fue pero al menos terminó siendo mejor que intentos anteriores después de eso diríamos que la editorial se rindió pero aún lo intenta con los crossovers dentro del mundo principal no sólo miles se quedó en esa tierra desde secret wars sino que wayne ganó la habilidad de saltar entre mundos y fuera del medio en series aún se intenta mantener a esta nueva triada arácnida ahora para tomar un ejemplo conocido de cómo el concepto multiversal puede funcionar es en la misma serie de loki donde se pudo ver que incluso a pesar de no usar a versiones que uno conozca previamente plasman patrones dentro del mismo personaje para después demostrar que ellos pueden aspirar a hacer más romper su molde o incluso cumplir con su propósito sabiendo que estará un bien mayor a otros o sin ir tan lejos del tema la película del 2018 aún con la mala interpretación que el fandom puede haberle dado es clara en su intención con el valor de spider-man y a pesar de que las arañas extras no son tan relevantes demuestran un punto y la variedad del personaje el concepto si bien no termina de calzar del todo dentro de un personaje terrenal sobre todo con la sobreexplotación que se le ha dado es uno que sí puede funcionar de una forma muy medida pero al menos en los cómics no lo han demostrado salvo por el glorificado evento al final del día el spider verse ha hecho más mal que bien ya casi no se puede conceptualizar spider-man sin meter alguna versión alternativa de por medio y si es una idea que sigue calando dentro del público la editorial cada vez más puede esforzarse en mantenerla eso fue técnicamente todo los invito a opinar sobre el tema realmente me gustaría saber su opinión sobre esto y mucho mejor si quieren debatirme algún punto y esperemos que esto sea lo último que hable del spider verse en este canal sé que ustedes también deben estar hartos de escucharlo tanto y yo también pero tarde o temprano este vídeo debía llegar ahora si les gusta el contenido también pueden ver la página de facebook del canal o entrar al discord con links en la descripción recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal con lo cual me ayudaría muchísimo bueno eso fue todo gracias por este vídeo y sin más que decir me despido